Un caluroso saludo a toda la comunidad leonista. Yo soy Santiago Maecha y seré el presidente del V Congreso Joven de la República del Colegio Bilingüe José Max León y también presidente del Senado. Damos la bienvenida a toda la comunidad a este evento. Yo soy Rafael Ospina Valle, pertenezco al grado octavo y seré el presidente de la Cámara de Representantes. Recordemos que el Congreso es una actividad en la cual participan los grados octavo y noventa. La actividad es librada por el Departamento de Ciencias Sociales y de manera lúdica nos permite aprender desde la práctica cómo funciona la rama legislativa en Colombia. Como todos sabemos, el Congreso es el órgano representativo de la nación y su función es la creación de las leyes. Creemos que la mejor forma de aprender cómo funciona este poder legislativo es empezar a pensar como legisladores y aprendernos todos los movimientos que se crean para hacer una ley o rechazar una ley. Sabemos que el Congreso de la República es una institución que no siempre representa el interés general de los colombianos. No obstante, queremos ponernos a prueba y ver si somos capaces de crear legislaciones que mejoren la calidad de vida de los colombianos. El colegio nos da la oportunidad de jugar a esta simulación legislativa, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de debatir y defender nuestras ideas con argumentos. Si los niños y jóvenes aprendemos a debatir con argumentos, seremos capaces de generar comunidades de diálogo y de construcción colectiva. Entonces, queridos congresistas de grado octavo y noveno, el V Congreso Jóven se realizará el 8 y 9 de marzo. Bienvenidos a esta experiencia.